Y a mí hay que dámela, en cuatro dámela, de cara de entrégala, al final ya me hay que dámelo obligao. Y a mí hay que dámela, en cuatro dámela, de cara de entrégala, al final ya me hay que dámelo obligao. Que la noche está buena, pa' que la aproveche, conviértete en vaca y desaleche, y no le pare al vecino, déjalo que breche, no van a evitar que te la eche. Yo me imagino tú y yo en una, tú y yo, haciendo pila de diablura, tú y yo, que la notas no de factura, tú y yo, yo quitándote tu rechuda. Que lo mío es discoteca, mujeres, bebida, lo mío es discoteca, mujeres, bebida. Que lo mío es discoteca, vamos pa' la yeca, ahora vine con Buloba, con una vena fresca. Mami, tú tan recha, tu amiga tan recha, llegaron los villanos, pa' prenderte esa mecha. Y por sospecha, te doy de aspecha, lo que mata no es lindo, lo que mata es la flecha. Y que lo que tú dices, es que tú te la echa, el mundo está caro, que ya tú no te estrechas. Buloba, te gustó ahí. Usted villano. A mí es quedármela con papele o sin papele, cuando se quiere se puede. Toda la cha pa' mi coro le llueve, aquí se queda cuartos nochesle. La plata yo la bote por camiones, tú lo que quiere es que este coro te menciones. A tu jeva la tengo en posiciones, soy como el a-port, tengo todas las vilaciones. Que lo mío es discoteca, mujeres, bebida, lo mío es discoteca, mujeres, bebida. Los míos es discoteca, mujeres, bebida Porque me quédamela, 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 quédamela Tú tienes que dámela, quédamela, entrégamela cuando yo te la pida Pero yo no te la cojo si tú sonate con la Es que yo amo demasiado esta vida Lo mío es discoteca, mujeres, bebida Ando con los tigres que montan pilas Viviendo tequila, bajando to' la botella en fila Mami, eso da pa' to' el mundo